Hoy voy a hacer un maquillaje muy natural, no tan natural como el mío Le voy a hacer ahorita un maquillaje muy natural para que ustedes también aprendan a hacerlo Y se vean las divas de donde vaya él Y se vean las divas 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 Y no sé ahorita qué quiere decir pero ya quedo súper contenta con este maquillaje Sí, gracias tías me siento súper natural, súper fresca para salir cualquier día de la semana Listo amigos y amigas Espero que nos sigan en todas las redes sociales Los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo y un besito Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!